Hola kawaii lovers, hoy haremos realidad la petición de una usuaria, es una forma de agradeceros a todos de corazón por su apoyo, os leo siempre. Hoy dibujaremos juntos una mariposa monarca al estilo kawaii, a quien no le encantan las mariposas y su delicada belleza, le daremos un toque adorable para que brille, comencemos. Gracias por ver el video. ¡Hey! ¿Te está gustando el dibujo? ¿Ya le has dado me gusta a este video? Compártelo para que todos puedan disfrutar de la magia del arte kawaii. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.